Música Ángeles y demonios Es el título de la conferencia Dice el Zohar Akadosh Dijo Rabi Shimon Bar Yojai Las personas no tienen idea De las acciones de Dios en el mundo Y aún las personas que tienen alguna remota idea De las acciones de Dios en el mundo No reflexionan acerca de ellas Un ejemplo Dice el Zohar Akadosh La gente cree que sabe mucho Pero no saben Cómo todo el espacio Que aparenta haber en el mundo Está lleno de criaturas celestiales Que si el ojo humano pudiera observar todo esto Se sorprendería Y diría Cómo puede el mundo existir De tantos seres Que van recorriendo En los aires Así dice el Zohar Akadosh Así dice Rabi Shimon Bar Yojai Los ángeles son parte Del judaísmo Sin lugar a dudas En la misma Torah Encontramos en más de una ocasión Cómo los ángeles Tuvieron Conversaciones Interactuaron Con seres humanos Vemos por ejemplo Con Abraham Abinu Cuando estaba enfermo Que tres ángeles Vinieron A visitarlo Con su sobrino Lot También hubo ángeles Que actuaron Yaacob Abinu Baislach Yaacob Malachim Lefanab Dice la Torah Envió ángeles Delante de él Para darle un mensaje A su hermano El mismo Yaacob Tuvo una batalla Luchó contra un ángel Durante toda una noche Al final Yaacob salió victorioso Pero salió herido Entonces Hablar de ángeles Es obviamente Hablar de parte De la Torah Esta noche Trataremos de ahondar Un poco en el tema Para aprender Algunas cosas importantes Más allá De toda la curiosidad Que esto genera Llevarnos un Aprendizaje significativo Muchas personas Se preguntan Si puede uno Pedir ayuda De los ángeles Uno puede pedir Que los ángeles Intervengan A favor de uno Puedes pedir En tu tefilá Dios Mándame al ángel Rafael ¿Se vale o no se vale? En la tefilá Nosotros vamos Directamente con Dios Si quieres Cura para alguien Decimos directamente Resfaen o Hashem Cúranos Dios Tú directo Los ángeles Tendrán o no tendrán Poder Por sí mismos Son simples Mensajeros Tienen o no tienen Libre albedrío Y si queremos Ahondar en la pregunta Bien hecha Tendríamos que despertar Diciendo ¿Para qué hay ángeles? ¿De qué sirven? ¿Dios No puede encargarse Solo? Barminán Lo valero Dios no necesita ángeles Si tú quisieras Comparar Un gobierno Terrenal Con el gobierno celestial Encontrarías Una diferencia Abismal El gobierno terrenal El presidente ¿Puede hacer Todo solo? No Quiere ¿No? Ahorita estamos viendo Quiere hacer Todo solo Pues no se puede Necesita delegar Necesita ayudantes Necesita Necesita gobernadores Necesita embajadores No puede hacer Todo solo Entonces uno podría Llegar a confundirse Y decir Que el gobierno De Dios Se maneja igual Dios tiene Sus delegados Sus gobernadores Sus embajadores Pero esto no es cierto Pero esto no es cierto Dios si puede Hacer todo solo Dios no necesita Mensajeros No necesita Enviados Entonces la pregunta Inicial Para este tema Tendría que ser Para que existen ángeles La respuesta Nos dicen los Jajamín Que en realidad Dios Es tanto Para nosotros Que somos nosotros Los que necesitamos Buscar intermediarios A veces Para llegar Con Dios No es que Dios Necesite Nosotros como humanos Con un cuerpo físico Con un nivel Espiritual Infinitamente inferior Al del creador Necesitamos Ese medio Para conectarnos Con Dios Entonces si estamos Claros en la respuesta No es Dios El que necesita Somos nosotros Por estar muy lejos Que necesitamos Para conectarnos Con Dios En ocasiones Algún tipo De intermediario Esto lo encontramos En la Torah La Torah dice Cuando el pueblo judío Cometieron el pecado Del becerro de oro Dijo Dios Moshe Te aviso Que ya no voy a ir Yo con ustedes Voy a enviar A un ángel Que los acompañe Y que los guíe Que sucedió Cuál fue la diferencia Entre antes del pecado Y después Antes del pecado Tenían un nivel espiritual Mucho más alto Impresionante Podían darse el lujo De estar directamente Con Dios Al pecar Todo eso cambia Y dice Dios Ya no pueden acceder A mí De manera tan directa Y va a haber un ángel Como intermediario Los ángeles Teniendo esto en cuenta Están en el mundo Para intervenir Pero hay Todo tipo de ángeles Y no todos tienen La misma postura Ni la misma misión Hay unos ángeles Que pueden venir A este mundo En forma de seres humanos Así trae el Zohar También Puede haber un ángel Que viene aquí Y tú no percibes A simple vista Que es un ángel Hay otros ángeles Que pueden venir A este mundo Directamente En forma de ángeles Y hay otros Que es la mayoría Que no los podemos Ni siquiera observar Los ángeles Están limitados En varios aspectos Número uno Un ángel Puede o no puede saber Lo que piensan Los humanos ¿Qué creen ustedes? ¿Un ángel puede saber Lo que estás pensando? ¿O no puede saber? En realidad Los ángeles No pueden saber Lo que uno piensa Solamente Dios Dios es el único Que puede saber Qué está pensando El ser humano Qué hay en el interior De su corazón Los ángeles Interactúan A veces con la gente Y la gente No se da cuenta De que está interactuando Con un ángel ¿Esto qué quiere decir? Puede haber Cosas muy sensibles Muy pequeñas Que suceden A nuestro alrededor Y no nos damos cuenta Que fueron hechas Por seres celestiales La Gemara En Masejet Ketubot Dice Ama Rabí El Azar Dice Rabí El Azar En el momento En que una buena persona Abandona este mundo ¿Quién lo viene a recibir? Tres grupos de ángeles Tres grupos ¿Para qué tres? Cada uno le da Una bendición Distinta al alma Para que tenga Un buen trayecto Desde este mundo terrenal Hasta su espacio Que tiene que ocupar Ya en las alturas De aquí a allá Hay mucho trayecto ¿Cuántos cielos hay? Muy bien Siete ¿Cuánto tarda uno En recorrer Cada uno de ellos? Quinientos años Quinientos años Tarda uno en recorrer Un cielo ¿Y cuánto hay Entre un cielo y otro? Otros quinientos años Entonces para que el alma Llegue A su lugar de reposo Necesita Una tefilata de ereja Muy buena Necesita Tres bendiciones De tres grupos De ángeles Que lo van a resguardar Dice el Talmud Toda persona Que va A entrar Al cuarto De baño Tiene que decir Una oración Para que los ángeles Lo esperen afuera Tú tienes ángeles Que todo el tiempo Están contigo Entonces dice el Talmud La primera versión De ese texto Tú tienes que decir Miren ángeles celestiales Sirvientes de Dios Déjenme solo Voy a entrar al baño Y después regresaré Uno de los sabios Del Talmud Dice No digas eso No lo digas Porque si tú les dices Déjenme solo Tal vez nunca regresen contigo A cuidarte Entonces no les digas No les digas Déjenme solo Diles Espérenme Hasta que yo entre Y salva Esta es una oración Que según la mayoría De los legisladores Hoy en día Nadie la dice Porque ¿Quién se puede jactar De tener compañía Seres celestiales Todo el tiempo? Decir Espérenme aquí Si yo veo a alguien Aquí afuera Que está diciendo eso Antes de entrar al baño Diría Señor Se tomó sus medicamentos Hoy Todo está en orden Entonces No es muy usual Pero he leído De sabios De esta generación Que si lo dicen Que si acostumbran A decirlo Otra parte En el Talmud Dice Cuando uno está Solo en el cuarto Y el instinto negativo Lo empieza a tentar Y te dice Hace esto Haz lo otro Igual nadie te está viendo ¿Quién atestiguará Sobre él? Cuando llegue el momento Después de 120 años ¿Eh? Entonces una opción Dice Las paredes De la casa Las vigas Del techo Van a atestiguar Otra opción Dice Los ángeles Que te acompañan En todo momento Ellos son los que irán A atestiguar O sea Que tú puedes Desprenderte De la compañía De los seres humanos Pero no De los ángeles Que te acompañan Según esta versión Entonces No se necesita Mucho nivel Cualquier ser humano Tendría Compañía constante De ángeles Una de las preguntas Que quizá Todos se harían ¿Conocen Cuál fue El procedimiento De la creación Del mundo? ¿Sí o no? Más o menos ¿En cuántos días Se creó el mundo? En seis ¿Y cuándo Crearon al hombre? Al final ¿Y qué crearon Al principio? ¿Y los ángeles? Entonces Entonces dice Isaac Cuando Dios Iba a crear Al hombre Dijo una Palabra Curiosa ¿Cuál fue? Nace Adán Hagamos Un hombre Hagamos En plural Dios es único ¿Qué quiere decir Hagamos? La respuesta Es famosa Dios Le hablaba A los ángeles Les dijo Vamos a crear Al hombre Como una forma De que el grande Toma en cuenta Al chico Dios no necesita Autorización Pero quería enseñarnos Ese mensaje Sin embargo ¿Dónde está escrito En la Torah Que Dios Creó ángeles? Dios ya está Tomando en cuenta A los ángeles ¿Cuándo los creó? ¿Cuándo antes? En algún momento El que sea Aunque la Torah No lo mencione Como tal Hay una discusión En el Midrash Rabí Yohanan Dice que los ángeles Fueron creados El segundo día Y Rabí Haninah Dice que fueron creados El quinto día Sea como sea Tenemos ángeles En el mundo Dijo Rabí Yitzhak Cuando el alma Tiene el mérito De ir a recibir Su recompensa De vivir La eternidad En el Gan Eden En el paraíso celestial ¿Quién la lleva? ¿El alma va sola? Y dice Hola ya llegué Toca el timbre ¿Cómo funciona? Arminando Dice el Doar Mijael El ministro El ángel grande De Dios Mijael Lleva al alma Y cuando se presenta Los demás Le preguntan ¿Quién es Esta alma que viene? Y Mijael Es el que contesta Esta alma es buena Tiene derecho De entrar Entonces Habría que tomar En cuenta esto Para entender Que los ángeles Nos van a acompañar De principio A fin Literalmente En todo momento Aquí en la tierra Cuando uno parte De este mundo Y cuando uno ya va a llegar A entrar Al paraíso celestial También están Ah ahorita voy a eso Señor Isaac Espérese tantito Eso todavía Me quedan varias hojas Ahí voy Lo que hay que entender El título de la clase Decía Ángeles y demonios ¿Existen los demonios? Si existen ¿Qué son? Ángeles malos ¿Y ese hará? Instinto negativo ¿El instinto negativo Es un ángel? ¿O es simplemente Una forma de pensar Equivocada Que uno tiene dentro de sí? ¿Un ángel malo? ¿Dónde está Representado En la Torah El ángel malo? En la Torah Escrita ¿Dónde encontraron Ahí un ángel malo Negativo? El que peleó Con Jacob Avinu Dice que era El ángel De Esab ¿No? Era el ángel Representante Del hermano De Jacob Que era malo Él es el que Representa A todos los ángeles Negativos En el libro De Bereshit Al principio De la historia Encontramos Un personaje malvado ¿Quién es? La serpiente Muy bien Ustedes Leyeron la historia De la serpiente Y se imaginaron Como los libros De texto De los niños chiquitos ¿Qué se imaginaron? Una víbora Ahí Tentando a Adán Y entonces Dicen los jajamim En el Zohar Akadosh El Nahash O a Satán La serpiente Es el Satán O a Yetzirah Y es el instinto Negativo Beum Malajamabet Y es también El ángel De la muerte Quiere decir Que la misma Fuerza negativa Representada En diferentes formas Pero es el mismo Es el mismo Que quiere Que el hombre Caiga Que peque El mismo Que viene A tentar Si queremos Buscar un lugar Donde diga Como tal Que vino El Satán No No La serpiente No El instinto Del mal Que vino Directamente El Satán En la Torah Donde lo Encontramos Alguien sabe Esta es más difícil Que la pasada No No David era con El ángel De la muerte Que no quería Irse Y entonces El ángel De la muerte Tuvo que hacer Algunas cosas Para llevárselo Pero es el Talmud Así como tal Textual Literal En el Tanaj En el libro De Iyob En el libro De Iyob Dice Directamente El versículo Y vino El Satán A convencer A Dios De que había Que ponerle Pruebas A Iyob Iyob era un ser humano Muy bueno Pero había que probarlo A ver si tenía Firmeza El Satán Es bueno O es malo Hace su trabajo O hace su chamba Cuando te detiene El policía de tránsito Es bueno O es malo Es malo Pero hace su chamba Hace su trabajo Normalmente Dice El Midrash Si no fuera Por este ángel Este instinto Del mal Nadie Construiría Una casa Nadie Se casaría Nadie Tendría hijos Nadie Estaría Ocupado En el comercio ¿Les gustó esta? Hay que entender ¿Por qué? Alguien que no tiene Yetzirah No construye una casa ¿No se casa? ¿Por qué uno se casa? ¿Por Yetzirah O Yetzirah Todo? No contesten El Yetzirah Es ese instinto De querer obtener Placer Esa ambición Si tú tuvieras Simplemente Un corazón puro Y bueno Totalmente Al cien por ciento Dirías Yo no necesito Nada Yo con estar vivo Con cantarle a Dios Con servirlo No necesito nada El Yetzirah Es ese que te dice Oye ya viste Esos departamentos nuevos Ya empieza uno A buscar ¿Por qué uno Tiene relaciones íntimas Y después Tiene hijos? Porque tiene instinto De querer tener placer Todo viene Del Yetzirah Entonces no es tan Ra Que digamos Es un instinto Totalmente malo O tiene beneficios Para nosotros Dicen los Jajamim Que el Yetzirah No es tan Malo Tiene Beneficios Para nosotros Y si lo usamos Bien Si lo sabemos Canalizar Puede ser Muy muy bueno Su trabajo Es Tentar al ser humano Cuando Uno abandona Este mundo Es el Malaj Gabriel El que le pone La nota A cada alma Si esta alma Va a resurgir En la resurrección De los muertos O no El ángel bueno Es el que te pone La nota El ángel malo Es el que te puso La prueba En tu vida La prueba No es necesariamente Mala Pues es una prueba buena Si la sabes utilizar Si tú sabes Comportarte bien El Malaj Amabet No será un enemigo Para ti Ustedes han Escuchado Yo he contado En varias ocasiones De sabios Que tenían Una amistad Con el Malaj Amabet ¿Se acuerdan? Con el ángel de la muerte Si les conté De la espada Rabi Shab en Levi Y otros ¿Cómo tenían un amigo Tan terrible? Quiere decir Que si sabes canalizarlo No es tan terrible Pero hay que saber Hacer las cosas bien No siempre es sencillo Una vez Sucedió una historia Esto lo traen Los Jajamim En el Talmud Con Rebi ¿Saben quién es Rebi? Rebi Yehuda El presidente De todos los Jajamim Una vez En su época Exacto Rabbenu Akadosh En su época Había una familia De trece hermanos Y murieron doce Sin tener hijos Ustedes díganme ¿Cuál es la ley? Cuando una pareja Fallece el hombre Y la pareja No pudo tener hijos Entonces la viuda Se casa con el hermano Ya entendieron el caso ¿Qué pasó aquí? Llegaron doce mujeres Con el hermano sobreviviente Y le dijeron Tienes que casarte Con nosotras Estamos hablando De la época Donde se permitía Tener varias esposas Este hombre Fue desesperado Obviamente Con Rebi Yehuda Y le dijo Jajam ¿Cómo le voy a hacer? Le dijo ¿Cuál es el problema? No entiendo ¿Cuál es el problema? Díganme ustedes No, no ese No las suegras Ahorita me acordaste De otra explicación Ahorita me acuerdan De regresarme al Mahasé Me acordaste De una explicación fantástica Yosef Atzadik Tuve unos sueños Que proféticamente Le decían Que él iba a ser El importante ¿No? ¿Cuáles fueron los sueños? Que las espigas Se le inclinaban ¿Y cuál fue el otro? Las estrellas El sol Y la luna ¿Cuántas estrellas? No Once El pasuk dice Y once estrellas Se le inclinaban ¿Qué representan Las once estrellas? A los once hermanos Pero tenía una hermana ¿Cómo no? Tenía una hermana Dinah ¿Por qué no la menciona? ¿Por qué no había Otra estrella Que se le inclinara A Dinah? ¿Saben por qué? Porque Yosef ¿Con quién se casó? Con la hija De Dinah ¿Entonces qué era Dinah de Yosef? Su suegra Y una suegra No se va a inclinar Ante su yerno Ni en sueños Esa me la acordaste Ahorita Ni en sueños Pero voy a regresar Entonces Al caso De Rabí Yehuda ¿Por qué se despeora Viudad? Dijo ¿De dónde voy a mantener A doce mujeres más? ¿Cómo las voy a mantener? Si con una Uno Está difícil Dos esposas más Entonces Las mujeres solitas Tomaron la iniciativa Y dijeron Cada una de nosotras Va a trabajar Para aportar Un mes En el año ¿Cuál es el problema? Cada una se encarga De traerte un mes Para todas Entonces ya no hay problema ¿Está precioso o no? El marido No estaba todavía tranquilo ¿Por qué? Cada Más o menos Tres años Según el calendario hebreo Hay un mes Extra En el año A dar uno Y a dar dos Y luego Nizán Ese mes ¿Quién lo va a aportar? Entonces En ese momento Dijo el jajam Yo voy a mantener A toda la familia extra Ese mes Cada Cada tres años Ya Se fue Este señor Se casó Con ellas Y Les fue muy bien Porque en tres años Cada una tuvo un hijo O sea Cada año Cada una tuvo un hijo Durante los tres años Doce mujeres Tres años Cada una un hijo Treinta y seis Hijos Llegaron el tercer año Y le dicen Los jajam Jajam Hay un ejército De niños afuera Que dicen que Lo quieren ver Dice ¿Cómo? A ver Salió Le dijeron ¿Quiénes son? Le dijeron Somos Nosotros dos hijos De estas mujeres Y este año Y este año Hay un mes Extra Y le toca a usted Entonces jajam Con mucho gusto Le dio A toda la familia Treinta y seis hijos Y doce mujeres Para otro mes No saben lo que es eso Pero bueno Esta Gemara Es curiosa Por lo siguiente ¿Cuál sería la opción Más sencilla Para este hombre Que tiene a doce mujeres Que quieren casarse con él? ¿Cuál sería la opción más fácil? Decir no No me caso Bye bye No puedo Y adiós El jajam Inteligentemente Junto con las mujeres Inteligentemente Buscaron La forma Y la solución El yetzer hará El instinto negativo Viene a nosotros Con todo tipo De artimañas Para decirnos Que no podemos lograr nada Hay que buscar ¿Cómo sí Podemos lograr Las cosas en la vida? El malajamábet El ángel de la muerte ¿Es el que se lleva A todas las personas Que fallecen? ¿Sí o no? ¿Cuál es la excepción? Oshé Rabenu A Arona Cohen Excepciones de hoy en día ¿No hay nadie Que no sea Llevada su alma De este planeta Sin que intervenga El ángel de la muerte? Sí hay Dicen los jajamim Los que son Asesinados Esa gente ¿Por medio De quién murieron? Por medio del hombre No hubo intervención Del ángel de la muerte ¿Qué pasa Cuando al ángel De la muerte Le roban Un cliente? Como en ese caso Se molesta Porque él estaba esperando A llevárselo Y lo mataron No fue él Entonces ¿Qué sucede? Si el tribunal En esta tierra Hace justicia Y castiga Al asesino El ángel De la muerte Se tranquiliza Pero si el ángel Ve que nadie Hace nada No nada más Le robaron a él Su parte Sino que además No se hace justicia El ángel Castiga A toda esa ciudad Por eso Y ahora ya van a entender Algo que leyeron Toda la vida Hay una mitzvá En la Torah Que dice Si encontraste El cuerpo De alguien Asesinado En el camino Y no se sabe En qué ciudad Lo mataron ¿Qué hay que hacer? Los jajamim De la ciudad Más cercana Tienen que llevar Una ofrenda Acerca del río ¿Para qué? Para que el ángel De la muerte Se tranquilice No pueden castigar Al asesino Porque no saben Quién es Encontraron el cuerpo Ahí Pero mínimo Le dan una parte Al ángel Con un sacrificio Para que no vaya A castigar A todos los demás Miembros de la ciudad Llevaban un becerro Y lo desnucaban En la orilla Del río Esa es la mitzvá De Aiglá Arufá El becerro Desnucado Es para calmar Al ángel De la muerte Que ve que no se está Haciendo Absolutamente nada Hasta ahorita Hablamos de ángeles Creados por Dios Ángeles positivos Ángeles negativos Dice La Mishnah En el tratado De Abot Rabí Eliezer Ben Yaacob Omer Dice Rabí Eliezer Ben Yaacob Aquel que hace Una buena acción Conelo Peraclit Ajat Adquiere Un buen abogado Aubera Verá Ajat El que hace Una mala acción Conelo Categore Ajat Adquiere Un acusador ¿Qué son estos acusadores Y abogados Ángeles Que nosotros mismos Creamos Tú puedes crear Ángeles La serpiente Cuando quería Convencer A la mujer De comer Del fruto Prohibido Le dijo Si comen Serán como Dios ¿Era cierto O falso? Cierto Porque el hombre A través de su libre Albedrío Puede crear También Y puedes crear Ángeles Tú creas Ángeles buenos Con tus buenas Acciones Puedes crear Ángeles negativos Con las malas Acciones Los buenos ¿Qué hacen? Ya los creaste Y luego Llegan al cielo Hablan bien Por ti Abogan Le dicen a Dios Mira este hombre Me creó Es bueno Hay que darle Lo que pide Lo contrario Con los ángeles negativos Pero que uno sepa Que una acción No es solamente Una acción Estás creando Cosas Creas ángeles A tu favor O no ¿Cuál es La mentalidad De un ángel Promedio? ¿Le caen bien Las personas? ¿O no les caemos bien? No los que creamos Nosotros Los otros Se oponían A la creación Entonces ustedes Dicen bien Que cuando Dios Iba a crear Al ser humano Hubo ángeles Que decían Sí Otros decían No No estaban todos En la misma postura Pero ya que Fuimos creados El ángel Y el humano ¿Se llevan bien O no? O no les caemos bien Escuchen bien Que interesante Dicen los Jajamim Rabdesler En el Mixtad Meleao El ángel No puede Comprender Al ser humano No lo entiende ¿Qué es más fácil? Que el ángel Entienda Al ser humano O Que el marido Entienda A la mujer Esa pregunta Para que se la lleven Para pensar ¿Qué es más fácil? Que el ángel Entienda al ser humano Eso no está En el libro De Rabdesler Esa es Una acotación Dice Rabdesler El ángel No entiende Al ser humano ¿Saben por qué? Si el hombre Es bueno Obedece a Dios No lo entienden Y si desobedece A Dios Y es malo Menos lo entienden Si el ser humano Se comporta mal Ellos Los ángeles Dicen No entiendo Cómo esa persona Desobedece a Dios ¿Qué está loco o qué? ¿Y qué pasa Cuando el hombre Sí obedece a Dios? ¿Qué es lo que no entienden? Si todo está bien Él dice ¿Qué es lo que el ángel No entiende? No entiende Cómo pudiste pensar En desobedecer a Dios ¿Tuviste el pensamiento En algún momento De Voy a pecar Y luego Dijiste No, mejor no El primer pensamiento De Posibilidad De desobedecer a Dios Ese no lo entienden Ellos no captan Cómo pudiste llegar A pensarlo Por eso Es que el hombre No debe de recurrir A los ángeles Para pedirles nada Yo les pregunté Al principio ¿Uno puede pedir ayuda De los ángeles? No la pidas ¿Por qué no? Porque no eres De su agrado Los ángeles van a decir A ver Cómo se comporta Este cuate Se comporta mal Pésimo Se comporta bien Menos pésimo Pero no está bien Porque en algún momento El hombre pensó Desobedecer a Dios Por otro lado ¿Quién la pasa mejor En el mundo celestial? El hombre Después de morir O el ángel Que nunca tuvo que pasar Por este proceso ¿Por qué? ¿Por qué el hombre? Ah, muy bien El ángel No puede ganarse Nada Él recibe de Dios No puede hacer Por Dios Cada vez que recibe Se siente avergonzado No merezco Me están regalando No merezco Me están regalando El hombre Después de pasar Por la vida terrenal Puede llegar arriba Tranquilo De que merece Lo que le van a dar Entonces el hombre La pasa mejor Que el ángel Allá arriba Por otro lado Hemos encontrado En algunos lugares De la misma Torah Indirectas Sobre el comportamiento De los ángeles Que nos pueden servir De algo Escuchen bien El ángel Mijael Es un ángel Que representa Misericordia El ángel Gabriel Representa La justicia Eliau Anabí ¿Qué representa? ¿Por qué meto aquí A Eliau Anabí? ¿Quién es Eliau Anabí? El profeta El que va Albrit Milá Muy bien Era un ser humano ¿Estamos de acuerdo? Trascendió Y se convirtió En algo Más allá El malaja Mábet Tenemos Cuatro Personajes El ángel Mijael El ángel Gabriel Eliau Anabí Y el malaja Mábet Dice El Talmud Mijael En un aleteo Puede llegar A donde quiera Conocerle así A sus alas Una vez Ya llegó Gabriel ¿Cuánto necesita? Para llegar Dos aleteos Eliau Anabí Necesita Cuatro Necesita cuatro Y el ángel De la muerte Ocho Esto a quien Le podría servir Aparentemente A nadie Escuchen bien El ángel Mijael ¿A qué se dedica? Les dije Hace ratito Misericordia Piedad Si Dios Lo va a mandar Es para ayudar A alguien Entonces llega En una Rapidísimo Dios quiere Que llegue Su ayuda El ángel Gabriel Es más Justicia No lo van a mandar A ayudar Entonces Llega más tarde Eliau Anabí Era un ser humano No tiene características De ángel Le toma el doble Cuatro Y el ángel De la muerte ¿A qué va? Pues a llevarse El alma de alguien Le toma ocho ¿Por qué? Porque dice Dios Todo lo que es justicia Y es muerte Hay que aplazarlo ¿Qué pasa si ese ser humano Tenía que pagar algo? Hizo algo negativo Tiene que tener alguna consecuencia Va a ir el ángel De la justicia ¿Qué dice Dios? Tárdate un poco No llegues en una ¿Qué pasa si se arrepiente? Antes de que llegues Y ya no va a ser necesario El ángel de la muerte En ocho Porque quizá Entre una Dos Tres Cuatro Hasta que llegue a ocho Esta persona Se arrepienta Le pida a Dios Más vida Y no haya necesidad De llevárselo Esto si no sirve Ahora Quiero irme A un caso Increíble El caso increíble Es el que Está en la Torah Cuando El pueblo judío Cometieron el pecado Del becerro de oro Les mencioné hace ratito Que Dios dijo Ya no voy a ir yo Porque han bajado de nivel Va a ir un ángel Hasta aquí mencionamos ¿Cuál fue la reacción De Moshe Rabbenu? Moshe Rabbenu Dice no Vamos a ir A ningún lado Sin ti No nos movemos Tú dices que Bajamos de nivel Necesitamos un intermediario Mira Dios Tienes razón Pero no Nos vamos a ir Hasta que Aceptes Y vengas Tú con nosotros ¿Cuál fue la respuesta De Dios? Panay elejú Voy a ir con ustedes Acepto Moshe Tú me dices Que si no No se mueven Ok voy a ir ¿Qué responde Moshe? Moshe le dice Si no vienes Con nosotros No nos vamos Ya dijo Que iba a ir ¿Cuál es la discusión? Dios dijo No voy a ir Va a ir un ángel ¿Qué dijo Moshe? ¿Vienes o no nos movemos? Contesta Dios Ok Voy a ir Responde Moshe Si no vienes No nos vamos Oh pues No te acabo de decir que sí Dicen los comentaristas Que Moshe Rabbenu Le dijo a Dios Besú a mi hafet Esto es lo que yo quería escuchar Porque si no respondías eso No nos íbamos a mover Moshe Rabbenu le va Y otra vez le repite a Dios Dios Acabas de decir que sí Pues qué bueno que dijiste que sí Porque si decías que no No nos movemos Les hago una pregunta Matemáticamente hablando El pueblo regresó a su categoría Después de lo que Moshe está pidiendo Entonces ¿Cómo Dios aceptó? Dios dijo Voy a mandar un ángel Porque ya no tiene nivel Dice Moshe No, tienes que venir tú Dice Dios Ok ¿Cómo ok? Y el nivel La situación no se arregló ¿Cómo es que Dios dice Ok, sí voy? La respuesta es increíble No importa el nivel que tengas Si tú le pides a Dios Que te acompañe Te va a acompañar No importa si Dios Ya te había dicho que no Si tú le sigues pidiendo Y le dices Te necesito acá Te va a tener que acompañar Les voy a contar rápidamente En unos 30 segundos Mi hijo, el chiquito Tiene 5 años A 120, gracias Ideó una estrategia Fantástica Para que Aunque nos llame A mí y a mi esposa 10 veces al día Vayamos las 10 veces al día ¿Saben cuál? Normalmente el hijo te dice Pa, ma, papi, mami Le dices Voy, ahí voy ¿Cuánto? Eh, una vez Ya fui, otra vez Él ideó una Te dice Papi Le dices que Te necesito A ver, dile no No te dice Ven, bájame el juguete Por cuarta vez Ven, dame esto Ven, atiéndeme ¿Qué te dice? Te necesito A ver, dile no Ya no puedes Moshe Rabbeinu Le dice a Dios Te necesito Vas a venir Porque vas a venir No tenemos el nivel Pecamos Caímos No importa Te necesitamos Porque sin ti No damos Un solo paso Entonces La moraleja ¿Cuál es? No necesitamos ángeles Si existen Si están Pero tenemos una vía Directa con Dios Hay que aprovecharla Y hay que pedirle Porque siempre está ahí Solamente esperando Que le digamos Te necesito Muy buenas noches A todos Que le digamos Que leśpersi A todos